Agencia de Lotería al Nuevo 22, Pro de Quinielas, Loto, Quini 6, Loto 5, Brinco, Telequinos. Su agencia de la suerte en sus 10 direcciones. Banfiel, Armesti 3.306, Marsella 2.225, Lomas de Zamora, Homero 2.240, Falucho 709, Lanús Este, Eva Perón, Excaguazú 5.507, Temperley, Portugal 418, Hungría 860, Montegrande, Alem, Esquina Pueyrredón, Hawel, Edison 1691, Lavallol, Doyener 805. Agencia del Nuevo 22, su agencia de la suerte. Agencia del Nuevo 22, su agencia de la suerte. Es un momento muy especial porque me voy otra vez a España y es el último partido que vengo a ver en el Lencho y entonces se vive con mucha felicidad, con mucha alegría, pero también con bastante tristeza. ¡Vamos! 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 varo con nosotros. Buenas noches, Ale, ¿cómo va? Buenas noches para todos. Antes que nada, gracias por la invitación. Muy bien. Es un placer estar acá con ustedes compartiendo este programa. Muchas gracias por acceder, ha venido aquí, acompañado también, ¿no? Sí, como por mi papá. ¿Papá? ¿Nombre de papá? César. César. Mi papá César está ahí detrás de cámaras viviendo y viendo este programa aquí, junto a toda la gente que vino para compartir hoy un momento aquí, una hora charlando un poquito, tranquilo, acerca de este presente, ¿no, Ale? Que, bueno, te tiene con una felicidad inmensa y que, bueno, han pasado muchísimas cosas en poco tiempo, o por lo menos eso es lo que aparece en este último tiempo, ¿no? Porque la venía remando desde hace muchísimo. Sí, la verdad que sí. Uno lucha tanto para que llegue este momento y, bueno, hoy en día realmente muy feliz por haber cumplido un sueño, pero un poco amarrado por la derrota. Ya son varios, ¿no? Porque, bueno, hablamos la primera vez que tuve la oportunidad de hablar con vos fue en el partido ese amistoso contra gimnasia y vos decías, sí, esto es un sueño participar de este amistoso ya el último partido por ahí preparatorio que te daba un indicio de que ibas a ser tenido en cuenta en serio para lo que iba a ser el torneo. Lo mencionaste también cuando debutaste en primera, en aquella segunda fecha frente a Colón, el 1-1 también en cancha de Banfield y ahora también el primer gol, ¿no? La verdad que es un sueño. Sí, la verdad que sí. Uno a lo largo de la carrera se va poniendo objetivos y, bueno, intenta lograrlos, así que realmente muy feliz y, bueno, contento de a poquito, una carrera muy costosa la de futbolista, así que realmente muy contento por ir cumpliendo esos pequeños objetivos que me voy poniendo a lo largo de mi vida, así que realmente muy feliz. Bueno. Ale, ¿la posición que jugás es la que nos mostraste el otro día o podés jugar de otra posición? Tal cual, sí, yo juego de volante por izquierda, ofensivo, pero en inferiores roté varias posiciones, jugué tanto por derecha como por izquierda, por el medio, no tuve problemas, así que gracias a eso hoy en día tengo la oportunidad de poder estar en cualquier tipo de posición, en la cancha. Mientras vemos ahí algunas imágenes obtenidas del último partido, ¿te pidió el gallego que te muevas más o menos como lo venía haciendo en los últimos partidos Johnny Gómez? Justamente a quien reemplazaste y por eso empezaste a jugar de titular. Claro, me dijo que me mueva por izquierda, que sea ofensivo y que lo ataque al rival si no quería que él me ataque, entonces lo atacaba constantemente, como defender, bueno lo hago, tal vez a mí me gusta mucho más atacar que defender, entonces me dijo él, atacalo, así no te ataca, me dijo. Si vos lo atacás, él no te va a atacar, me dijo. Ahí estamos viendo, perdóname, ahí estamos viendo cuando saliste, ¿qué te dijo el gallego ahí en ese preciso momento? Le agradecí, yo le agradecí, me acerqué y le había dedicado el gol ya porque creo que espero devolverle un poquito de la confianza que él me está dando dentro de la cancha y bueno, tanto de la confianza que me está dando ahora, hoy en día, como la que me dio al principio, ni bien me subieron de pretemporada, así que realmente muy contento y muy agradecido a él porque él participe de un sueño. Seguro que sí, y la indicación también que mencionaste, atacalo vos al rival si no querés que te ataque, una indicación más de Inga Llego Méndez, directamente, me imagino con las ganas y con la cara que te habrá dicho eso y con la fuerza tratando de motivarte también porque uno quizá debe sentir, no sé si llamarlo miedo, pero por ahí alguna sensación extraña en el hecho de participar en un equipo, digamos ya de primera, consolidado y bueno, deben tocar esas palabras. No, la verdad que hoy en día que me esté dando un consejo del gallego Méndez es para mí realmente muy importante, muy importante. Hace un tiempito yo nomás yo lo estaba viendo jugar en la cancha y valoraba mucho el sacrificio, la actitud que ponía dentro de la cancha, así que intento asemejarme un poquito a su juego porque era realmente muy gustoso ver cómo dejaba la vida en cada pelota, así que yo asimilo muchas cosas de él e intento copiarlas y que hoy en día me dé la confianza de poder jugar es realmente un orgullo para mí. Lo dice Alejandro Barbaro, quien está con nosotros aquí compartiendo este programa en vivo, por eso te invitamos a vos a participar también como siempre, llamando a los teléfonos al 4240-5275-5347, son las vías de comunicación para poder dejar tu mensaje, tu saludo, tu consulta también para Alejandro. Recordamos que hoy es el sorteo y también tienen otras opciones para comunicarse, ¿no? Claro, el mensaje de texto al 155892810, ya seguís participando con los sorteos de los dos programas anteriores, hoy se va la camiseta, la pelota y el DVD. Seguro, así que bueno, te invitamos a participar, así estás junto con nosotros, como lo venís haciendo semana tras semana, vamos a compartir qué fue lo que pasó en el encuentro, finalmente hablamos un poco de fútbol, nos posicionamos en lo que fue el partido, el 4-3, primero me gustaría una opinión, ¿qué te dejó este partido a vos, Héctor, primero? O sea, en la parte que me quedo conforme, es en la parte que jugó Banfield, a mí me gustó cómo jugó Banfield. Creo que se puede dividir en dos partes, ¿no? Defensivamente fueron los errores, o sea, de los cuatro goles, tres prácticamente fueron errores defensivos, pero Banfield no jugó mal el partido. Sí, seguro, seguro. Salió a ganarlo en todos los aspectos. Habíamos hablado un poquito de que había crecido el volumen de juego de Banfield en los últimos partidos, y creo que el partido frente a Quilmes fue un ejemplo de eso también, ¿no? Y no era fácil, para Banfield no le venía siendo fácil convertir goles, ¿no? Y pudo hacer tres en un solo partido. Lamentablemente no supo después cómo contenerlo, ¿no? Que fue el lamento generalizado de los jugadores. Vamos a ver entonces el compacto y analizamos un poquito aquí con uno de los protagonistas, con Alejandro Bárbaro. Dale, lo vemos.